hola qué tal muy buenas a todos bienvenidos a un nuevo vídeo hoy os traigo un tutorial en donde voy a explicar cómo multiplexar o cómo pegar sus títulos en formato soft sub antes de empezar quiero recordaros de que tenéis en la descripción de este vídeo tanto los programas que voy a utilizar en este tutorial como las especificaciones requisitos que necesitáis del pc así como también los enlaces a mis redes sociales por si queréis echarle un vistazo bueno dicho esto comenzamos vale para el tutorial vamos a utilizar un programa muy sencillo que se llama mkv toolnix vale lo podéis descargar de su página oficial buscáis aquí en web mkv toolnix entráis aquí os vais aquí a downloads vais a la sección donde corresponde con vuestro sistema operativo en el caso que sea macos en el caso que sea windows si es windows os vais aquí aquí os pone un enlace para foscap os vais aquí y descargáis el instalador tanto dependiendo de si vuestro equipo de 64 bits o 32 bits vais a descargar vale el problema todo el reto siguiente vale también nos da la opción de que si queréis instalar el mkv extract y yo recomiendo instalarlo porque bastante útil ya los explicaré porque más adelante bueno lo dejáis ahí y ya está siguiente vale una vez hecho esto procedemos a abrir el mkv extract key os vais aquí buscáis el programa y os saldrá esta ventana vale aquí tenéis varias opciones por ejemplo basta con arrastrar el archivo tiene que ser es importante que sea mkv o mp4 bueno también puede ser otros archivos pero recordad que aunque pongáis aquí un archivo mp4 la salida siempre va a ser mkv eso para que lo tengáis en cuenta vale entonces si queréis poner aquí un archivo agarraís el archivo lo arrastráis y ya se os pone aquí todo como veis os reconoce tanto las pistas de vídeo como de audio y como subtítulos en este caso por ejemplo ya tiene archivos de subtítulos en inglés vale pero yo no quiero subtítulos en inglés yo quiero subtítulos en español que he trabajado entonces para eso os vais aquí en la rastra y los subtítulos que tenéis aquí ya guardados y aquí os pone añadir archivos mediante arrastrar y soltar o copiar y pegar vale aquí te los deja añadir como nuevo archivo de origen crear un nuevo ajuste de multiplexado y añadírselo crear nuevo ajuste multiplexado para cada archivo unir a un archivo de origen existente o añadir como partes adicionales de un archivo existente vale aquí puedes tanto añadir como nuevo archivo como unir archivo existente de origen yo explicaré cuál es la diferencia básicamente creo que no hay muchas porque con este programa únicamente se puede hacer soft sub no no se puede hacer hard sub entonces el archivo es título va a quedar ahí guardado y ahora falta un reproductor externo que lo reproduzca y que reconozca los subtítulos los subtítulos vale entonces una ya lo tenéis aquí añadido yo recomiendo aquí quitar el archivo y aquí así que disponéis el nombre de la pista por ejemplo español ponéis pista predeterminada o predefinida así visualización forzada así para que no haya problemas y lo reconozca la primera el reproductor vale aquí supone por ejemplo original comentario no soy yo lo dejo no compresión automáticamente o ninguna lo que queráis tampoco pesa mucho el archivo de subtítulos así que no pasa nada en desfase no le pongáis nada a no ser que por ejemplo venga ya con desfase extensión no hace falta aquí nada vale lo dejáis tal cual y listo seleccionáis la carpeta si queréis una carpeta diferente o si queréis la misma lo dejáis tal cual y la es a iniciar multiplexado y como veis en cuestión de segundos ya se creerá archivo nuevo con los subtítulos entonces si lo reproducís vamos a bajar un poquito este tamaño veis ya os sale automáticamente y os figura aquí como que está el archivo de subtítulo de todas formas por ejemplo si utilizáis un reproductor tipo media player clásico vlc siempre os deja aquí la opción de añadir subtítulos de forma cargar subtítulos vale pero por comodidad o por si por ejemplo queréis reproducirlo en la tele o en un smart box pues siempre mejor tenerlo dentro del mismo vídeo así más cómodo para seleccionarlo y eso es todo espero que os haya gustado este breve tutorial que os haya sido de utilidad si tenéis cualquier duda no dudéis en dejarlo en los comentarios muchas gracias por quedar hasta final os mando un gran saludo y nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto chau